Ariana El amor que tenía hace tiempo lo olvidé Era un amor traicionero y no quiero volverlo a ver Decías que me querías, que me amabas con pasión Era mentira y por eso lo saqué del corazón Y después que yo hace tiempo te olvidé Vienes a decirme que sufres por mi querer Pero te contesto que no quiero más tu amor No quiero más tu querer No quiero volverte a ver Pero te contesto que no quiero más tu amor No quiero más tu querer No quiero volverte a ver No, 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 no No quiero tu amor Quiero sufrir Me cansé de amar Y ya no quiero seguir Tu amor me engañó Y por esa razón Es que poquito a poquito me decepcionó tu amor ¡Rombo! No contaban con mi mambo ¡Hey! ¡Oye! ¡Fuego a la nata! ¡Súbelo, súbelo! ¡La reina y la reina del mambo! ¡Medrando! ¡Viene el mambo! ¡De Ariana y Juliana! Y después que yo hace tiempo te olvidé Vienes a decirme que sufres por mi querer Pero te contesto que no quiero más tu amor No quiero más tu querer, no quiero Volverte a ver Pero te contesto que no quiero más tu amor No quiero, no, 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 no quiero Volverte a ver, ay no, 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 no No quiero tu amor, no quiero sufrir Me cansé de amar y ya no quiero seguir Tu amor me engañó Y por esa razón es que poquito a poquito Me decepcionó tu amor Oye Ariana, dime Juliana Es que su equipo es un estúpido Por eso fue que nos fuimos Viene la ola Voz de Ariana y Juliana Marrocano De metal de terror Oye mi amor, coge un ticket Y siéntate a esperar que nos importes Porque eres un estúpido ¡Jaj, ajaj, 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 ajajaja! No quiero dormir